Estamos hoy empezando el operativo, van a ser más de 2.400 personas hoy que reciben su tarjeta. Bueno, ya iniciamos, estamos siendo bastante rápidos porque hay más de 100 personas trabajando. Tenemos una recepción de ANSES y después una recepción de RENAPER en caso de que necesiten gestionar su DNI y ya después pasan al Banco Nación a recibir su tarjeta. ¿Desde cuándo pueden usar la tarjeta una vez que la reciben? Desde hoy mismo, apenas le dan la tarjeta, el sistema de Banco Nación ya se les da activada. Por eso están las ferias cuando salen, que ya pueden comprar ahí. ¿Cuántos meses se recarga automáticamente? El tercer viernes de cada mes se recarga la tarjeta. ¿Dónde pueden comprar? ¿Dónde pueden hacer las comidas? En todos los comercios que tengan débito o crédito, un postnet habilitado o bancarizado. Cualquier comercio que tenga sistema bancarizado para recibir tarjeta de débito lo puede hacer. ¿No deberían cobrarles ningún recargo por el uso del plástico, no? No, para nada. Y de hecho, nosotros, una de las ordenanzas que mandamos antes de ayer es del control de la tarjeta alimentaria, en donde se va a armar una mesa con el equipo de economía y el ente de desarrollo productivo tecnológico, más las cámaras, a ERCA y a COVIM, para hacer el control del uso de los comercios que reciben tarjetas. Solamente alimentos, ¿verdad? Solamente alimentos, menos bebidas alcohólicas. Celeste, ¿este número da cuenta de la cantidad de beneficiarios de la asignación, de personas que reciben la asignación universal por hijo en Villa María? No, porque la asignación universal. Esta tarjeta la reciben los menores de 6 años, quien cobre la asignación universal y tenga hijos menores de 6 años. Hay otras personas que cobran la asignación universal y tienen niños más grandes de 6 años que no reciben la tarjeta alimentaria. Indudablemente creo que fue una medida muy atinada. Creo que obedece también un poco a la situación que atraviesa hoy el país. Es un paliativo importante y creo que es una buena herramienta para poder transitar este momento que es duro, que es un poco lo que le ven pidiendo al gobierno anterior que por ahí no se tome esta medida. Y creo que también tiene que ser algo donde sepamos, bueno, lo usemos como una transición a un momento donde realmente se pueda conseguir y generar puestos de trabajo, que como siempre decimos, creo que lo mejor ayuda que le puedo dar a una familia es trabajo y que ellos a través de su trabajo puedan sanar sus necesidades. Esto ayuda indudablemente a la familia y alivia un poco también al municipio. También nos informaron del tema del remediar, por ejemplo, que también tiene que ver con el Ministerio de Salud y que vamos a recuperar el remediar y algo importante porque también el municipio está invirtiendo mucho en el tema del remedio. Son cosas que no podemos dejar de hacer por los vecinos. Entonces tenemos que tratar de agudizar el ingenio todo este tiempo. Fue muy duro, fue muy difícil y esto es paliativo, que empieza a llevar adelante Nación, ayuda significativamente para que el municipio también tenga un ahorro y podamos destinar los recursos a otras cosas.